Gracias, ¿por qué siempre? Dime maricucha, dime... Patricia Barreto, conocida popularmente como la maricucha, está recibiendo cientos de críticas en redes luego que protagonizara un vergonzoso momento con un reportero del programa Morifuego. En las imágenes, se ve a la actriz despreciando al hombre de prensa cuando éste se le acerca para hacerle unas preguntas sobre la serie. Miren, nos falta un estrobar nada más. Pero ¿por qué siempre así de mala onda? No, 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 no voy a declarar para que hagas programa, dijo Barreto visiblemente incómoda y con un tono bastante pedante. Diferentes usuarios no pudieron contener su indignación y soltaron todos sus dardos contra la actriz de 35 años por su soberbia actitud contra el reportero de Amorifuego. Ridícula, ilusa, que te pasa, alucinada, ridícula, más humildad, ridícula, qué horrible tu comentario, malcriada con el reportero Jan Marco multiplicada. Ubícate, alucinada, veremos cómo acaba tu carrera con esa soberbia. ¿Ahora te crees la gran diva de Hollywood? Fueron algunos de los comentarios en contra de Patricia Barreto. Recientemente se estrenó Maricucha 2 y la actriz estaría preparando dos películas más donde es protagonista. Sin embargo, sus fanáticos han dejado de seguirla. ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí mis amigos de Amorifuego. Me han sorprendido, acabo de salir de grabar. Y estoy con Miguel. Miguel. Hola. Hola. Recién nos estamos conociendo, recién yo estoy entrando. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡BRO! ¡Por YouTube!